Suenan los bombos, pero porque está aquí el señor Gustavo Papucci. ¿Cómo está? Mi compañero y mi amigo Saná. Bienvenido. ¿Cómo estuvo el cumpleaños? Muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. ¿La pasaste en familia? Hemos comido muy rico. ¿Comido rico? Sí, sí. Decía Fabi, ¿cuándo el asadito con el canal? Bueno. Son épocas duras. No, no, no. Ya va a venir. Vos decís que hay que esperar. No sabemos cuánto tiempo, pero hay que esperar. Estamos en eso. Estamos ahorrando para poder financiar el asado. Me parece muy bien. Estás preocupado por lo que gastas. Pero seguimos charlando después. Nos charlamos después. Última hacemos una vaquita entre todos los compañeros para... No, no es necesario. Para que puedas disfrutar al fin de tu cumpleaños, porque lo pareces... Tiene que secar, puede ser otra cosita. Bueno, vamos. Un parrita de verdura, alguna cosa. Algo más tranqui. Un fideito. Bueno, está ya lindo. O cada uno, vamos, Fabi, ¿qué te parece? Yo les cocino algo. Cada uno puede llevar lo que va a comer. Claro. Yo les cocino. ¿Qué cocina, Fabi? No, deja, yo me encargo. Yo pago todo, despreocúpate. Bueno, ¿tuviste tiempo para mirar deporte, para mirar goles? Lo único que miré es el equipo de todos, el Barça, y no tuve más tiempo. No, el domingo estuve complicado. Bueno, yo te propongo que arranquemos como todos los lunes con los equipos de Bahía Blanca. Con el argentino B, con el torneo federal de fútbol, donde tu equipo, Liniers, te va a tener esos partidos que arrancás torcidos. Que no te sale nada. Que ya te estás saludando con los rivales y sentís que lo vas a perder. Bueno, todo eso le pasó al conjunto de Daniel Prat, que jugaba frente a Ferro. Y rápidamente la visita, ahí vemos el penal, la visita, cuatro minutos transcurría esa primera etapa. Iba a abrir el marcador y ya se presagiaba que Liniers no iba a tener una buena tarde. Uno a cero estaba el encuentro, goles de Salazar, goles de Maldorado para la visita, que prácticamente lo iba a liquidar en la primera etapa. Luego Liniers iba a descontar un partido con algunas polémicas, donde Rotondo se fue expulsado en el minuto 40 de la primera etapa. Roja directa. Se notaba el nerviosismo del chivo, ¿no? Sí, decíamos, esos partidos que hay malas sensaciones de que no sale nada. Eso fue lo que le pasó a Liniers, que había arrancado muy bien este torneo federal, con muchas expectativas, con muchas ganas, pero que este partido no iba a tener su tarde. Después en la etapa de complementos, ya en el segundo tiempo, donde los jugadores de Liniers se pudieron enfriar un poquito, ya con un hombre menos, volvieron a encontrar un poco más el funcionamiento, volvieron a ordenarse y trataron de ir por ese descuento, que realmente era muy complicado, mientras vemos algunas imágenes que, bueno, realmente no colaboran, no contribuyen, porque en el fondo esto es un deporte, más allá de que el árbitro haya tenido una tarde para el olvido. Sí, igual volvamos a decir lo mismo de siempre, ¿no? Es un deporte. Es un deporte. No pasa nada. Hay que tomarlo conmigo. Problemas o enfermedades o no. Más allá de que lo que no quiere decir es que si un árbitro no dirige bien, habrá gente que lo tiene que juzgar y sancionar. Pero tampoco quiere decir. Pero no se puede hacer ni justicia, ni pelearse en la cancha por un partido de fútbol. Sin duda. Bueno, son las pasiones, las pasiones futbolísticas que lamentablemente... Son difíciles. Fíjate Fabián. Messi lleva ocho años batiendo todos los récords y todavía no puede definirlo como un jugador importante en la historia del fútbol. No, importante sí. Nada más. Nada más. Esa es la definición. Fabi dijo que para ella está entre los mil mejores de la historia. ¿Vos decís? Sí. Bueno, un ratito vamos a estar hablando. Bueno, cambiamos de partido. Pero vamos a cambiar de partido donde Villamitre, en un encuentro donde por momentos subo buen fútbol, ahí lo vemos a Martín Carrillo, siempre cerca del área, como los goleadores, tenía las ganas, tenía la intención de quedarse con los tres puntos, pero realmente cada año me sorprendo más. Qué difícil. El torneo argentino B o el torneo federal. A veces los equipos tienen rachas de dos, tres partidos, donde ganan, donde juegan bien, donde parecen que son los candidatos, pero en el correr de las fechas todo se iguala, todo es muy parejo y realmente hasta las últimas instancias prácticamente decir quién es candidato, quién tiene chances concretas, es muy complicado. Decíamos, un Villamitre que lo fue a buscar, que por momentos jugó bien, pero le faltó contundencia y que en su escenario, antes con su gente, no iba a poder quedarse con los tres puntos. Fue empate, una jornada no del todo buena, jugando como local, ni para alinear, decíamos que jugando en su escenario iba a terminar perdiendo. Y un Villamitre que hizo el gasto, que tuvo las intenciones, pero le faltó la contundencia, iba a terminar empatando. El resumen, como siempre, de una nueva fecha del torneo federal. Bueno, si te parece, un ratito volvemos con el fútbol torneo de AFA. Tenemos mucho, vamos a estar hablando del torneo de AFA, partidazo ayer entre River y Lanús, vamos a estar hablando de cuáles son los candidatos, qué equipos se acomodan, vamos a estar hablando de Olimpo sin dudas, y también vamos a hablar del fútbol internacional, porque hay argentinos que siguen brillando. Gracias, Gustavo.